Bueno, 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 aquí voy a empezar a sembrar un girasol que se llama Asa Rose Ames, uno de los girasoles que tanto esperé poder conseguir, y aquí vamos, porque es este, por fin después de mucho tiempo lo tengo y el día de hoy lo estoy preparando, entonces, y pues voy a poner varios besitos para poder, digamos, ver cuántos me salen. Bueno, ya los separé, ahora voy a poner otros tres, pero esta es otra variedad, este es un girasol mongol gigante, entonces vamos a ponerlos en un recipiente para poderlos llevar a sembrar, ya hidraté la tierra, ya marqué los vasos, ya los tengo afuera, ya se calentaron y es hora de ponerlos, entonces esto es lo que voy a plantar. Y pues ya los tengo acá, a ver, déjame ver dónde los pongo, vamos a ponerlos aquí todita, y vamos a empezar a plantarlos. Y ya nada más lo que vemos es que vamos a ponerlos aquí. Lo que nos queda es esperar, a ver qué tal nos va. Esta variedad tenía mucho tiempo de conseguirla, por fin la tengo en mis manos, y ahora la plante. Ya les estaremos dando los resultados. Esta cosa está chula. 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 ¡Gracias!